Aunque no es la primera vez que existen denuncias por parte de integrantes de la Universidad de Guadalajara respecto a los intentos del Ejecutivo de inhibir el derecho a la libre manifestación, ya que ayer durante la mega marcha de la Casa de Estudios se suspendió el servicio del transporte público, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco intervendrá apenas en esta ocasión. Su presidenta, Luz del Carmen Godínez González, manifestó que por la suspensión en la línea 1 y 3 del tren ligero, así como el macrobús, se inició una queja de oficio, pero por el momento se negó a fijar una postura al respecto. Como toda manifestación tuvimos un acompañamiento a la misma, no reportaron mayor incidente en el acompañamiento que tuvimos. Revisando el día de ayer no tuvimos tampoco ningún ciudadano que viniera a poner alguna queja por lo mismo. Lo que estamos haciendo es revisando a través de los medios que ustedes generan, la síntesis, la información, para seguir una queja de oficio. Entonces estaríamos revisando la información para poder fijar una postura posteriormente. ¿Se abierta en la comisión? Sí. ¿Ya está abierta? Está abierta. ¿O a partir de cuándo? La estamos trabajando desde el día de ayer. Hizo un llamado a los ciudadanos a acudir a la comisión para que presenten su queja en caso de haber sentido vulnerado su derecho a la libre manifestación o a la movilidad. Justificó que durante la ocasión anterior, cuando se denunciaron las mismas prácticas ocasionadas por el gobierno del Estado, no se intervino porque no hubo quejas de ciudadanos. Tampoco quiso pronunciarse sobre el recorte de 37 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara con la justificación de que el recurso se usa para manifestaciones. Con imágenes de Juan González para UDGTV Canal 44, Fátima Aguilar.